Música Muy difícil y que jamás bajo los brazos entonces se ven las consecuencias nos dieron la vuelta en un partido que que te digo el equipo mostró buen juego teniendo la pelota llegando pero bueno esto es de 90-95 minutos que debemos de estar concentrados y afortunadamente nos toca equivocarnos atrás y bueno no muy triste por la derrota como se dijo y la verdad pues cualquier derrota la verdad que pues duele más esta que por todo lo que nos estábamos jugando pero también somos conscientes que pues esto no termina ya terminó este juego queda otro pero creo que quedaron todavía siete partidos que el equipo debe levantarse rápido tenemos que darle la vuelta a esto si nos duele estamos muy pues tristes apenados con la afición por el apoyo que nos brindaron y te digo se estaba haciendo un buen partido pero afortunadamente pues nos equivocamos atrás y nos costaron otros goles si si obviamente doloroso más por el rival por ser en casa como terminó el juego y porque regalamos nosotros esos puntos yo creo sí yo creo que el momento que paramos de atacar a Chivas y nos dedicamos a defendernos más y fuimos a esa línea de cinco creo que nos costó ya nos sintieron la presión los centrales de ellos la línea defensiva y creo que pues obviamente hay que darle crédito al rival y supo aprovechar esto no ha terminado obviamente es algo duro pero faltan siete fechas esto no termina estamos bastante conscientes de la situación aún no hay nada definido